Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. La salida repentina de los personeros de la OEA, después de haberse comprometido a efectuar reuniones con distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil, desató una ola de especulaciones. Los funcionarios dijeron que se iban por razones de fuerza mayor. En un comunicado oficial, directivos del COSEP señalaron una campaña en su contra. Ejecutada por fuentes anónimas, para descalificar la actuación del sector privado. No identificaron a medios ni periodistas, pero rompieron lanzas contra los caricaturistas Pedro Molina de Confidencial y Manuel Guillén de la Prensa. La ley NICA Act fue aprobada por el subcomité del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes. El empresario Roberto Arguello, radicado de Miami, contrató servicios de cabildeo para que busquen cómo incidir y modificar sus términos. Los ganaderos de Paigua señalaron que sus atos son diezmados por los cuatreros. En un encuentro con las autoridades, expusieron que los sospechosos de avijeato quedan libres y que existe la falta de control y vigilancia en la zona. Guillermo, la noticia política de la semana pasada fue la salida abrupta del país de la misión de observación o la misión que trae la OEA a Nicaragua, encabezada por Gonzalo, con que se han desatado muchas especulaciones sobre cuáles pudieron ser los motivos de esta salida abrupta, pero ni la OEA ni el gobierno han dado explicaciones. Teniendo ahí de cerca una reatoría especial para libertad de expresión, yo no sé por qué no consultan los expertos que la OEA tiene a mano para que les den algunas indicaciones sobre cómo es que deben comportarse y lo dañino que al final resultan los infundios o los rumores que se generan cuando se producen vacíos informativos como lo que ellos están generando. Yo le hice, sin embargo, un artículo en confidencial donde se habla que la razón fundamental por la cual se fueron es que habiendo establecido en el acuerdo con el gobierno que iba a haber la posibilidad de entrevistarse con las distintas fuerzas políticas, al final no lo pudieron hacer y que esas son supuestamente las razones de fuerza mayor que alegaron ellos para marcharse del país. Nosotros hemos hecho consultas directas con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también con miembros de la misión que ha visitado Nicaragua, que visitó la semana pasada Nicaragua, pero no ha habido respuesta a la solicitud de información. Lo que veo que va a haber un impase, esperamos que no sea prolongado y que haya una apertura real del gobierno. Si no la hay, yo creo que la misión de la OEA va a estar sumamente reducida y el trabajo largo plazo que se ha planteado durante tres años, pues va a carecer de la presencia de distintos actores, en este caso los que fundamentalmente se oponen o adversan al gobierno del presidente Ortega y eso generaría un vacío no solo para la labor que ellos realizan, sino también para la credibilidad propia de la OEA, no solo para las elecciones nicaragüenses, sino para ellos mismos. Bueno, se une a toda la lista de secretismos que han mantenido estos acuerdos entre el gobierno y la OEA, la forma en la que se ha negociado y también el famoso informe que preparó la OEA sobre la situación electoral de Nicaragua, que no es de conocimiento público. Dijo Gonzalo que cuando se fue que habían momentos para hablar, no sé en cuál será. Yo leí unas declaraciones de la presidenta del CENVIP, doña Vilma Núñez de Escorcia, donde decía que ellas también estaban esperando que se les diera información. La espera ha sido larga. La semana pasada igualmente el doctor Carlos Tunderman en un artículo de opinión que escribió en la prensa demandó a la OEA que informe la ciudadanía nicaragüense porque es en función del país finalmente que están actuando. La conducta expresada hasta ahora se circuncribe a una relación bilateral con el gobierno como si el gobierno fuera el gobierno de la República de Nicaragua a quien se debe también el gobierno de la República. El otro tema es la controversia que se ha desatado a partir de un comunicado del COSEP y una acusación directa de ciertas personas relacionadas también al sector privado contra medios de comunicación, específicamente contra Confidencial, la prensa y los periodistas, Eduardo Enrique, jefe de redacción del periódico y el director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro. Lo más desafortunado de la semana. Si tuviésemos que hacer un balance, nosotros desde el observatorio veríamos que la noticia desaforcionada es esa noticia. Los pregoneros de la libertad mercantil, los pregoneros de las libertades, en este caso el mensaje negativo que enviaron a la sociedad nicaragüense es que no son lo suficientemente amplios en su actitud frente a los medios de comunicación y que al quererse situar más allá del bien y el mal, ellos no admiten ningún tipo de crítica. Pero lo más grave es que no solo cuestionan las críticas, sino que sugieren donde hay una enorme tentación de parte de distintas fuerzas políticas de que la libertad de expresión sea reprimida. Pienso que algunos miembros del Consejo Superior de la iniciativa privada pues serán lo suficientemente razonables para darse cuenta hoy en ese callejón sin salida que quieren meter a la sociedad nicaragüense. Con una cantidad mínima de medios de comunicación que son los que informan, cuestionan, critican y de una u otra manera conducen a la sociedad nicaragüense, si se eliminan va a haber una sola voz. Y en este caso el COCEP a eso es lo que está apuntando y esos son los peligros que yo veo que se ciernen. Yo leí un artículo de Yoconda Bailey, de la prensa hoy, donde precisamente ella supone que detrás, esa es la posición de Yoconda, que detrás del COCEP hay fuerzas políticas interesadas que lo están poniendo a ellos de frente para que justificar acciones futuras. Y hoy en un artículo también de opinión de Sáenz, de Enrique Sáenz, él omitió entre los distintos medios de comunicación, de esos pocos medios a los que estaba aludiendo, a Canal 12. Es decir, solo habló de la prensa confidencial Radio Corporación. Yo creo que también en la valoración que nosotros hacemos desde el observatorio, mantiene una posición, ¿verdad? Dentro de los canales que funcionan en BHF, una posición amplia y crítica al gobierno. El COCEP, principalmente su presidente, José Ana Guerri, puso como muestra lo que ellos han llamado una campaña en contra de su persona y de la empresa privada, las caricaturas tanto de Guillén como de Molina en la prensa y confidencial. Es decir, el sector privado ni siquiera tiene humor. No, todos los poderosos crecen de humor. El sentido del humor se pierde, ¿verdad? Y yo creo que al verse retratados y ridiculizados, porque es ridículo, las cosas que están haciendo para mí no son solamente ridículas, son graves, ¿verdad? Pero verlos ahí en la dimensión exacta, en esos trazos que lo plantea Molina y Guillén, yo creo que ellos se sienten agraviados. Pero es que, Carlos, para mí lo grave es que pretendan situarse más allá del bien y el mal. Es decir, ellos no deben ser objeto de crítica. Se puede criticar a todo el mundo, pero no se puede criticar bajo ninguna circunstancia al presidente del COSEP. Y lo grave también es que, teniendo una columna de opinión todos los martes en el diario La Prensa, pretenda censurar a ese medio de comunicación que le ha abierto las puertas. Ha sido totalmente desafortunada, fue la noticia más desafortunada de la semana. Esperamos que haya cordura, al menos en algunos miembros del COSEP, que hagan un llamado a los dirigentes y que les digan, mira, nosotros no podemos estar apostando para que se coarte la libertad de expresión que dolorosamente la ha conquistado el pueblo nicaragüense. Señalaba que en el caso del doctor Pedro Joaquín Chamorro fue al precio de su vida por contrariar al gobierno somocista. Entonces, la historia de los caricaturistas en Nicaragua ha sido una historia de persecuciones. Pero además, yo creía que ya en el siglo XXI, ese llamado a la mordaza era una cuestión del pasado, una cuestión trágica que ya había superado los nicaragüenses, pero vemos que sobreviven la mentalidad de algunos justusos que están en el Consejo Superior de la Empresa Privada. Y mientras la empresa privada lanza toda esta cobertura en relación a lo que ellos llaman una campaña en su contra, hay temas económicos que se deberían estar discutiendo, como el hecho de que en Estados Unidos avanza la iniciativa de ley conocida como Nicaragüense. Sí, la Nicaragüense, yo lo he comentado, pero de una manera distinta. Dijeron que el interés era que, al menos de los medios de comunicación, era que se golpeara a Nicaragüense para golpear, dijo César Zamora, al presidente de la República. Yo no sabía que la vocería de él iba más allá del COSEP y que tenía una vocería frente al gobierno, un vocero gubernamental. Estaba preocupado, dice, por el comandante Ortega. Entonces, lo de la Nicaragüense, ningún nicaragüense acuerdo es partidario de que haya intromisiones de esa naturaleza. Yo creo que todavía es tiempo. La apuesta, se dijo siempre, del gobierno a favor de la presencia de la OEA, era necesaria para desmontar las posibilidades. Recordemos que Almagro dijo, cuando se habló nuevamente de la Nicaragüense, dijo que quien viera mejor, que no se diera y que le dieran chance a él actuar. Ahora, por eso es que digo que hay un impase, porque no pienso que el gobierno, sabiendo lo que se juega frente al acuerdo suscrito con la OEA, vaya a cancelar totalmente la presencia de este organismo, hoy más que nunca, que se requiere legitimar las elecciones después de lo ocurrido durante el cotejo electoral de noviembre de 2016. Y en temas económicos, tenemos la denuncia de los ganaderos sobre el tema del avijato, que sigue siendo todavía un problema serio en las zonas ganaderas del país. Aquí hay dos cosas. El año pasado hubo una serie de artículos firmados por Elizabeth Romero, donde hablaba de un fuerte avijato en esa zona de Paigua, que es la que sale hoy denunciada también de unas detenciones que hubo en Vía Nueva de gente que está vinculada con el narcotráfico. Y en la reunión que hubo con las autoridades, uno de los vacíos sensibles, señalaba el periodista de la prensa, fue que no asistió la Policía Nacional. Sin embargo, estuvo el coronel Marvin Paniagua, el sexto comando militar, y él dijo cuatro cosas que yo creo que son pertinentes y que deberían ser escuchadas por los productores, por los ganaderos, no solo de esta zona, sino del país. Uno es el tráfico de ganado en horas inhábiles. Dos, los cambios de fierro. Y tres, la falta de cooperación a veces que hay de ellos con la presencia de quienes tratan de detener el avijato. Ahora, hubo la presentación de algunas cifras del número de reces que se han perdido, y ellos habló que el ejército ha por lo menos capturado una cantidad superior al 60% del ganado perdido. Si los ganaderos están planteando esto, y hubo una reunión y las autoridades acudieron, quiere decir que el asunto es grave. Uno de ellos planteó que en estos años ya ha perdido 173 reces. Yo creo que es un golpe severo para cualquier productor mediano de este país. Esperamos que la Policía Nacional, el ejército, y en coordinación tanto con UPANIC como el UNAC, hagan un plan maestro para esa zona y que en un futuro inmediato nosotros no estemos comentando noticias de esta naturaleza. Ojalá que sí sea. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros en el programa. A ustedes los invito a que lean nuestra cobertura sobre la salida abrupta de la OEA en confidencial.com.niv. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.